Hola gente hoy venimos con un vídeo más informativo sobre shiva teníamos ya bastante tiempo sin hablar de shiva pero hoy traemos dos noticias bastante buenas y un análisis que quiero hacer para todas las personas que están entrando en pánico por lo que pudo haber bajado shiva más sin embargo ya se está volviendo a recuperar pero es un poco también de por qué sucedió esto la caída y todo esto bueno primero que todo vitalik buterin que es el dueño de terium o mejor dicho el creador pero los dueños somos los que los tenemos en la cartera vitalik parece acá vende 4 millones de ship por etéreo dona mil millones en shiva a un fondo de kobe 19 y así 500 millones aquí hoy en akita bueno primero aquí quiero hacer un análisis es que hay así así pero cayó por un buen motivo realmente y nos damos cuenta de donna iba a un fondo de kobe en la india las personas de la india no lo están pasando también he visto ya bastantes maneras en las que están ayudando a la india ya sabemos que ellos están pasándolo realmente muy mal por el kobe 19 y que hay una caída por una venta de shiva para una donación no me parece nada mal no podemos ser egoístas y que todos solamente pensamos en nosotros simplemente sino también en el colectivo en el mundo real entonces sinceramente esta decisión que tomó vitalik no me parece mala a pesar de que obviamente nos está afectando a todos por la caída que obviamente tuvo shiva al vender esa cantidad fue bastante duro para el mercado de shiva damos un poco de lo que dice acá dice una billetera vinculada con butering ha vendido 4 millones en ship las operaciones se realizaron a través de intercambio descentralizado basado en el terreno uniswap donde el confundador cambio el token ship por ethereum y ahí el dolor y por eso cayó tanto obviamente porque fueron 5% de toda la liquidez de shiva entonces es bastante realmente lo hizo por por un beneficio colectivo así que no me parece mal aquí les da gracias me parece a ver dice thank you a ver traduzcamos un poco este tweet aquí le enviaron los desarrolladores a su billetera realmente si se lo enviaron él se va a beneficiar de eso o sea es obvio o sea que él está utilizando los fondos que le enviaron se los están dando los va a utilizar acá aparece vitalin ha enviado un millón de dólares tal cual sólo leímos no creía que había hecho esto y realmente si lo hizo acá está la transacción fue bastante dolorosa para los que tenemos ship y va sin embargo como digo un análisis más al la ayuda comunitaria y una buena noticia es que si va se va a alistar en robin hood acá ya en la cuenta de reddit de shiva army podemos ver que si va se va a alistar en robin hood y hay más noticias buenas por acá podemos ver que también en kraken acá podemos ver las personas de la india que la verdad no lo están pasando bien y que si va está ayudando a personas de la india además de eso la noticia tenemos que verla más como esa manera que como que si va cayó y estamos mal tenemos que verlo más como que bueno se utilizó parte de shiva para ayudar pensando bien que en el proyecto de shiva realmente está en el tuétano en lo que de lo que viene shiva en sí de todo lo que se dice en el principio no solamente el swap que es del que todos hablan hay más cosas que se van a hacer con shiva arte nft ahora que ha crecido tanto seguramente esto va a ser espectacular y el rescate quiere decir que shiva además de ser una moneda que sube de inversión también es una moneda que piensan ayudar con ellas y hacer donaciones y que tenemos que pensar que todo esto ya venía programado gente esto sería todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden unirse al canal de telegram donde nos ayudamos y compartimos información suscríbanse hasta un próximo vídeo